La Cámara de Diputados realizó la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma en materia de Guardia Nacional, luego de que fue avalada por los 32 congresos locales y la envió al Senado de la República para su pronunciamiento. Después de esta determinación, será el Senado de la República quien haga la declaratoria para después remitirla al Ejecutivo Federal para su promulgación y que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Totalidad de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto declaratorio. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en uso de la facultad que le contiene el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la totalidad de las honrables legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales. Así, el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes secundarias de la nueva institución, entre ellas la de la propia Guardia Nacional, en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto. Asimismo, deberá emitir en un plazo de 90 días naturales, desde que entre en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, las normatividades secundarias que reglamenten el uso de la fuerza y sobre el registro de detenciones. Notimex Notimex